Hola, ¿cómo te llamas? Paco Caño Paco, ¿y por qué empezaste a estudiar naturopatía? Bueno, yo soy enfermero y una de mis asignaturas pendientes desde siempre, desde siempre era el tema de la naturopatía y bueno, pues después de pasar por varias fases pues al final tenía tiempo y podía dedicarme un poco más a mí y como era uno de los temas que yo tenía pendiente pues decidí y bueno, pues aquí estamos estudiando naturopatía ¿Y qué le recomendarías a la gente que está indecisa entre estudiar, no estudiar naturopatía sobre si esto es una ciencia o si no es una ciencia? ¿Qué les dices desde tu punto de vista ya que has estudiado enfermería? Pues la verdad que yo recomendaría recomendaría incluso el hecho de estudiar naturopatía antes incluso que enfermería porque enfermería lo que te permite por supuesto es tener a más corto plazo más reconocido una posibilidad de poder trabajar pero luego la enfermería compatibilizarla con la naturopatía es un tema muy interesante y muy bonito y de hecho más económico todavía porque lo que es la educación la educación en el mundo sanitario es más importante y de hecho en la medicina tradicional la educación se necesita mucho más educación a la hora de actuar a la hora de actuar y bueno, pues yo sí que recomendaría a la gente que pueda estudiar naturopatía Pues muchas gracias Paco Una cosa más solo ¿Qué piensas de los cursos de formación continua que estamos dando con los laboratorios? Hombre, a mí me parece bien también de hecho yo vengo del mundo comercial y yo vengo de multinacionales también y tal y creo que es importante siempre y cuando que el laboratorio que está presentando el producto científicamente esté demostrado y bueno, pues sí que es muy importante el tema más incompatible un poco el tema del precio el tema de los precios de los productos que si fuesen un poco más asequibles pues sí que sería mucho más interesante mucho más interesante Pues muchas gracias por todo Paco Encantado de conocerte Hasta luego Gracias 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 Gracias.